¡Suscríbete al canal! Iron Manu, luego estamos con Ex y Media Cabeza, señor Halloween. Mira el boquete que tiene. Iron Dax, Iron Dax. No es copia, no es copia, lo juro. Iron Dax, y luego por último... Se está copiando, tío. No. A que Halloween ya terminó, primo. Te copias de Manu, te copias de Manu, te copias de Manu. Te copias de Manu tú también. Bueno, y por último, tenemos aquí al señor Hippo. Hola Hippo, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy un Lego que han cogido mi cabeza y la han pegado en un cuerpo. No tengo perdida, ya. ¡Hala, ya está, ya ha muerto una vez! Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo de Lucky Vlogs. Estamos en un mapa hecho por un suscriptor. Así que, verdad, muchísimas gracias, señor, por habernos hecho este mapa tan suculento. Y tenemos una calle para cada uno. Calle roja como lo va para el señor Manal, calle amarilla del plátano para mí, calle azul para Hippo y calle verde como el moco para Ex y... Eh, vale. Podéis dejar de hacer ruido, por favor. Sí, por favor, por favor, dejad de hacer ruido, que molesta mucho, por favor. Pero, ¿qué es que ha hecho de troles que soy? Bueno, vamos a ir poco a poco aquí abriendo los Lucky Vlogs y luego haremos equipo, ¿vale? Será un dos contra dos, batalla final. Venga, comenzamos. ¡No! ¡No! ¡Pero qué es que ya ha muerto yo, tío! Madre mía, qué bien, mi Lucky Vlogs. A ver, oh, ¿qué me ha tocado? Oh, tengo huevo. ¿Tienes huevo? ¡Más y qué hago! ¡No, no, un corazón, tío! ¡No, no me pegue! ¡El mapa, el mapa! ¡No, no, qué me pasa! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Ay, si está cargando todo el mapa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué habéis hecho? ¡Que me han salido zombies, tío! ¡Qué mala suerte tengo yo! Manu, por favor, salvame la vida. ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Hostia! ¡Oh, me salvo! ¡He muerto! ¡Hombre, a mí no me pueden matar! ¡Mira, yo estoy en mi jaula! ¡No! Estoy en una jaula. ¡Fuera! Madre mía, pero esto que es loco. ¡Me piro de aquí! ¡Me piro de aquí! ¡No! ¡Tío! ¡Dios, tío! ¡No! ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¡Que también, que también, que también! ¡Hay que hacerlo de día, por favor! ¡De día! ¡Vale, gracias! ¡Sí, mira, ven! ¡Ya está! ¡Que me he muerto ya tres veces ya, tío! ¡Me he muerto ya tres veces! ¡Oh, gracias, Exi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Exi! ¡Venga, brujas! ¡Exi, te quiero, Exi! ¡Exi, te quiero! ¡No! ¡Tío! ¿Cómo matamos a las brujas? ¡Que esto es imposible! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡Se hace, se hace! 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 ¡Corran! ¡Dios, qué! ¡La estamos liando! ¿Has visto todo lo que viene por ahí? ¡Pero! Oye, ¿estáis seguros de que esto no está lleno de un Lucky Blocks en vez de Lucky? Es que no, no sé. Yo solo tenía mala suerte, o sea... Y yo, o sea, no hemos parado de... Oye, ¿por qué Hipo no ha muerto todavía? No sé, pero usted tiene una suerte bastante grande. Más y más, sí, que te he cogido cosas sin querer pasar por al lado. Vale, oh, gracias. Bueno, oh! ¿Pero quién le ha pegado? ¡Pero estamos todos! ¿Quién le ha pegado? ¿Quién le ha pegado al pisón, Berti? ¡Te persigue, te persigue! ¡Corre, Hipo, corre, dale! ¡Eh, que me pegan a mí! ¡Que me pegan a mí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Por qué? Si tú no le has pegado. ¡No sé, yo no le he pegado, tío! Pero a ver, a ver, rompen los lookies, tío. Pero que vienen los pisón vistidos. Pero esquívalos y rompen, esquívalos y rompen. ¡No! ¡Pero que no toquen! ¡Pero que yo no le he hecho nada! Que sí, que sí, que son unos busca problemas, tío. Ya me he muerto cuatro veces, hermano. Ese también. ¡No, es Bob! Bob, es broma, Bob. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un pico de diamante! ¡Manu, venga, Dios, Manu! ¡No, no, no! Tío, creo que son todos un lookies, ¿eh? ¡Fuera de coña! No, me ha tocado un picocheto, ¿eh? Y me ha acabado de salvar. A mí no me ha tocado nada bueno todavía. A mí ya momentito. Cuidao, 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 cuidao que viene, Bob. ¿Lol? ¿Es un zombie? ¿Alá? ¿Es un gás? Tranquilo, Bob. ¡No, no, no! Yo me he pilado aquí, pero ya, chaval. Tío, que no me ha tocado nada bueno todavía. Venga, hasta luego, primo. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, marigas, tío! Que me he salvado una trampa y no sé ni cómo. ¡Oh! ¡A ver esto! ¡Oh! ¡Cuidao! ¿Qué me ha tirado a mí, tío? Masi, 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 se te ha caído esto. Masi, se te ha caído esto. ¿Qué se me ha caído? ¡Oh! ¡Oh, es un huevo de dragón! ¡Cuidao! ¡No, no, no! Espérate, ¿y de aquí cómo salimos, loco? ¡Manu! ¡Hombre, yo tengo escaleras, no sé tú, Dios! ¡Oh, es verdad, yo también tengo! ¡Venga, weh, weh! ¡Tío, nos han dado underpell, ¿eh? Vale, eso es para tirarnos para acá, supongo. Hacer un spawn point, por si acaso. Vale, spawn point aquí, después del underpell. A ver, barra spawn point. ¿Aquí tiene perros, loco? ¿Tú tienes perros? Es lo único que tengo, porque no me ha tocado nada. Yo no. ¿No? No. ¡Un hacha! ¡No, Masi! ¡Pero por qué, Masi! ¡Que era broma, que era broma! ¡Que era broma! ¡Tío, pero por qué tanto odio! ¡Más querido te colegas! ¡Oh, tío! ¡No! ¡Manu, que te mueres! ¡Tío, el Masi! ¡El Masi, cuánto odio gratuito, loco! ¡Tío, es que eres el que me ha muerto! ¡No, no, tío! ¡Deja de pegarme, tío! Que me estáis matando al final. No, si, el que menos han muerto es hipo. No, y a mí, a mí me ha intentado matar. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No, tío! ¡Pero por qué! ¡Joder! ¡Ay, tengo una sola! A ver, tengo un montón de caca, ¿eh? Espérate, tengo un montón de caca. ¡Todo lo que me ha tocado me ha tocado malo! ¡Todo, todo, todo! ¡No! ¡Uff! ¡Muérase, muérase todo! ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Que muero! ¡Que muero! Tío, mira, vamos a estar aquí hasta mañana, que le den por cubo a todos. ¡No, no, no, venga, yo me piro también! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, la mala suerte que tenga no es normal! ¡Corre, corre! Esto ya se está pasando de castaño oscuro. ¡Sí, le ha muerto nueve veces! ¡Tío, no, esto es normal, tío! ¡Ay, por favor! ¿Ya no quedan más bloques de airo? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Pero me he muerto y no sé ni cómo, tío! Estoy aquí delante, ¿eh? ¡Uff! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Qué manco! Es el retraso demasiado. ¿Lo has visto, no? ¿Lo has visto? Madre mía, qué retraso. ¡Eh, eh, bloquiza! ¡NOOOOOO! ¡Ah, sí! Lo voy para allá. Este mapa es larguísimo. ¡Eh, lalalala! ¡Eh! ¡Ehalo, míralo! ¡Santo troll! ¡Que te mato, eh! ¡Troll! ¡Troll! Me acabas de matar dos veces seguidas, hijo de la... ¡Pero yo no he sido! ¡Venga, pasemos! ¡Oh! Una vaca, una vaca que da suerte. ¿Esto qué es? ¿Que te da un drop especial? No sé. ¡Venga, sigan habiendo Lucky Blocks! ¡Lol! 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 ¡Cuidado! ¿Quién quiere matar? ¡Lol! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Me voy! ¡Me piro! ¡Venga, venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Hasta aquí por aquí! ¡Oh, pociones! ¡Hasta luego! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Uh! Tengo cosacha, chiquis. Tengo cosacha. ¡Uy, Manu! ¿Qué tal que ha salido ahí? ¡Uff! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y un cazo a la cabeza! ¡No! ¡No ha sido! ¡Guero! ¡Bueno, muero, muero, muero! ¡Bueno! ¡Uuu! ¡Hostia! ¡Que no es que no he hecho! ¡Que no he hecho! ¡Que no he hecho! ¡Que no he hecho él esto, tío! Tío, llevo 12 muertes Bueno, Ippo lleva 8, hay que matar a Ippo, eh Hay que darle mandanga, la buena No, no, tío, vamos a dejar de matar a la gente, eh Porque aquí las muertes son por las cositas estas A mí, déjame tranquilo que lo estoy haciendo muy bien No, Ippo, quédame, Ippo, Ippo, ven, pico Vasí, 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 ven ¿Dónde, dónde? Pica ¿Quieres que te pique? Yo te pico, yo te pico, te pico Te estoy picando, te estoy picando Pero Ippo, el gancho troll Porque has pegado a mi colega, tío Tío, porque si es que le picaras, yo le he picao Oh, no, no, no No, la cara no Tío, a mí no me toca nada en los cofres, eh Yo tengo una mala suerte, pero nada de nada, eh Oh, looky bots y looky pantalones Ole Oh Un looky bow, venga, ahí está ¿Qué significa atracción? ¿Te puedo atraer, Ippo? A ver, espérate A ver, esto fuera, esto fuera ¿Qué es atracción, tío? No me da General Lobo Oh 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 No, que broma, que broma Toma, 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 que era broma Toma, toma, toma Te he dado tus diamantes No, 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 ya no lo quiero Porque lo has tocado tu puta Eh, que se los ha hit Que los tiene SIDA Que los tiene SIDA, eh LOL ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Force Eh, SIDA devuelve los diamantes al Ippo Por favor, anda ¿Qué diamantes? ¿Qué diamantes? ¿Qué diamantes? Dice el cachotroll O sea, 21 diamantes que se ha llevado Son de Ippo Oh Espérate a ver No Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale, oh, que buena Esi, ya Oh, Ippo, te pico este bloque diamante, Ippo No, mi cabello se quema Adiós, cabello Vale, vale A ver, Esi, quita para allá, gitano A ver, toma, para ti Mira, se la ha llevado a Lessi, chaval No, toma, toma, toma No, esta, esta, esta Toma, toma ¿Dónde está el bloque diamante? ¿Os habéis fijado que esto es una troleada? Lo de saltar Esi es gitano ¿Cómo que es una troleada? Sí, mira Adiós No No Wow Vale Que si cae recto te muere Esi, salta, Esi Esi, se spawn Se te spawn Se te spawn No, tengo underpills Por si acaso Pero ¿Cómo que es una troleada? A ver Ah, que aquí debajo te muere Lol Vale Hostia, Bob Hostia, Bob Que viene revolucionado Tranquilo, Ippo, yo te salvo Pero no, me tapo a dentro, troll Vamos a intentar tirarlo No Cuidado No No Pero que ha hecho troll Tío, me ha tirado, me ha tirado Del creeper ¡Ostia, no cuide! ¡Lol! ¡No cuide! Cuidado No os hará daño Eh, que, que Mi bloque no me ha dado nada Hay que matarlo Tenéis flechas Yo tengo el Lucky Bow este, eh ¿Cómo es matarlo? Exit bajo este cofre estaré seguro Yo necesito madera por una mesa, Craster Oh No, no, no tengo, no tengo esto Pues he pillado un hacha de alguien, eh Tengo un hacha de hierro Vale, se pira, eh ¿A dónde va? Se va, se va, se va ¿Lol? A este que le han caído yunque Bueno, más o menos Oh ¡No, pero, pero, pero! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, primo? ¡Uuuh! ¡No, tío, tío, tío! ¡Matando a mi colegio! ¡Eh, eh, hipo! ¡No, que ha sido hipo, tío! ¡No, no! En el chat no puede eso ¿Lol? ¿Qué me ha dado esto? ¿Por qué me pegas, eh? En el chat puede, mientras el chat me ha contado ¡No! ¡Uh! ¡Yo también un golpecito para intentar sacarte, loco! ¡Sin mal! Me han dado panes, ¿sabes? 16, yo 14 y Manu 12, ¿sabes? Olé, no hemos muerto en nada Bueno, a ver Eh, vamos a hacer los equipos, ¿no? ¡Tipo cuidado! ¡Venga, los equipos, venga! A ver, venga, vamos a poner un número del 1 al 10 en el chat Y el que ponga el mismo que otro, hace equipo, venga ¡Venga, preparados! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Hostia! ¡Lo miraron tres! ¡Lo miraron tres! Mira, ese y yo me ha puesto 5, pues ya está ¡Lol! 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 Un corte, un corte para equiparnos, eh Un corte para equiparnos, venga, venga, venga Ahora batalla final Bueno, platanitos, estamos aquí preparados para la batalla final Hago equipo con Mr. Exida Y nos enfrentamos al Ex-Hipo Ajá XD de Manu y de Hippo Hola, guapos Bueno, tenemos todas nuestras cosas ya preparadas Así que estáis listos, tetes, para luchar ¡Listos, tetos! Venga, venga, ahí vamos ¡3, 2, 1! Y venga ¡Lololololo! Venga, ahí está Cuidado, así que creo que te surra a ti, si quieres Ahí está, pvp Puede ser ¡Oh! 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 Que se está tomando ese hombre Se acaba de tomar la noche el cachetron para tener más efecto No, yo le estoy pegando ahí, po, yo le estoy pegando ahí, po, tío Venga ahí, po Vente para acá Focus al pollo Focus al pollo ¿Por qué le pego yo a mi compañero? Ha puesto cubos de lava Cuidado Este hombre ¿Qué está tomando? Tenemos dos Vale, vale, vale ¿Pero qué pasa con tu body? ¿Que tú no mueres o qué pasa aquí con tu vida? Eh, que tengo... No, no, no Que tengo una noche, tete Que yo lo valgo todo, eh ¡Oh! Es si no te vayas Es si no te vayas No, no, no Te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro ¡Vamos! ¡Ponte aquí! No, no, Ippo, Ippo, Ippo ¡Ippo, muérete! Venga, Manu ¡A la lava, a la lava! No, yo me muero, yo me muero ¡No, no, no! ¡Que me muero, que me muero! ¡Vamos, vamos, me muero, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Ya muero, 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 muero! ¡Ippo, Ippo! ¡Pero pégale, Ippo! ¡Pero pégale, Ippo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uuuuuh! ¡Pégale, te vas y! ¡Vamos! ¡Es si me está salvando el culo! ¡Ippo ha muerto! ¡Queda, Manu! ¡Qué grande, loco! Me ha salvado todo el culo, chaval Bueno, Gigi, somos justos vencedores Ha sido el bukaki Extremo, bueno, no, hemos sido Los vencedores de esta épica pelea Y pues ha vuelto loco con la lava y con todo ¡Me ha venido a vengarse! ¿Dónde vas tú? ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Estoy en la lava! ¡Essi, no te mueras, Essi! Yo te salvaré, yo te salvaré ¡Vamos! ¡Dios, hijo! Tranquilo, tú, ¿tú quieres paz? ¿Quieres paz, Manu? Si quieres paz, vale, vale Así que bueno, yo creo que vamos a ir dando este vídeo LuckyVlog por aquí, así que bueno, como siempre tenéis en el canal De Manu, exitadipo en la descripción Espero que os haya gustado muchísimo, apoyaros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la tarde, hermanitos! ¡Adiós, que me muero! ¡Lol!